Pues bueno, con mi colega El Barri me fui hasta el Palacio de Longoria de Madrid. ¿Qué se dice Madrid? Qué bonito lo de Madrid. Bueno, en la calle Pelayo de Madrid, es la sede de la SGAE. Y allí, pues, está todavía, se acababa este domingo, pero lo han prorrogado dos semanas, la exposición Tiempos de Rock. Hasta el próximo 18 de junio podéis visitarla. O sea, 170 objetos de coleccionismo o no, también hay objetos bastante comunes, pero muy peculiares de grupos históricos de nuestro rock. Barrillo, estamos súper locos, pero bueno, fuimos por la exposición y también para ver las canciones que lleva este disco, que ahora dentro de un poco pondremos en mis rollas el rock. Fuimos a ver a los Volvoreta y su disco Vamos con todo. Pero en cuanto a la exposición, pues mira, un montón de grupos míticos. Elegidos por bandas actuales. Te lo explico. O sea, cada banda actual, los Derby, Motoreta, Burrito, Kachima, por ejemplo, optaron por Smash. Los Tundra por Triana. Bala eligen a Parálisis Permanente. Celtian a Mago de Oz. Ratzinger a Rip. Dry River a Asfalto. La Manzanares River Blues Band a Leño. Los Alien Rocking Explosion a Barricada. Valdemar a Barón Rojo. Jolly Joker, pues a Obús, que los escucharemos dentro de un momento. Dúnedain a Medina Zahara. Jorge Salán eligió a Miguel Ríos. También había algún objeto de siniestro total, pero no sé bien quién los elegía. ¿Quién más? Landeville, sorprendente a Héroes del Silencio. Los Cigarros a Los Rodríguez. Whisky Caravan a Meclan. Electric Alley a Extremoduro. Ojo, Crisix a Platero y tú. Ángelus Apatrida S.A. Y Leo Jiménez, a quien si no, a su banda grande. Los Zaratoga. Entre otros objetos tochísimos, por ejemplo, la portada de este disco, El que más de Obús. Ojo, ojo, ojo. Silvia, que te lo cuento, ¿eh? La portada de El que más de Obús es un cuadro en relieve con sus tachuelas de verdad. Y yo no sabía, o igual si lo había leído no me acordaba, que tanto el logo de Obús como la portada de este El que más, pues fue realizada por Tino Casal, el productor de los dos primeros discos de Obús también. Tino Casal. Tino Casal, el de Lois. Sí, sí. El de Lois. Más asuntos. Por ejemplo, el disco de Diamante de Obús de un millón de copias vendidas. Ya que hablábamos de un millón, pues por ejemplo, podréis encontrar la placa de YouTube de un millón de suscriptores de Mago de Oz, una batería de Mago de Oz, la placa del Rockferendum del 87 de Sangre Azul, unas chaquetas del Tour americano de los 80, el del Tour americano, el Tour europeo de las personalizadas, con aquí el nombre Carlos Armando Serpa de Barón Rojo, una tarjetita de robe Iniesta de los inicios de Extremo Duro, en la cual pues él se definía como Roberto Iniesta Ojea, rey de Extremadura. Un afiche que es un auténtico flipe, lanzado durante un concierto de ACDC en el año 81, promocionando, pues así, un flyer, ¿no? Escucha el primer disco de Barón Rojo, de Barón Rojo Larga Vida, el rock and roll. La portada del Metal Morphosis, la pintura original, o sea, es una auténtica, una auténtica locura. Un mono verde de Rosendo en leño, el logo, diseño original del logo de Rip, en fin. Que no te quiero chafar más cosas, también por supuesto objetos pues de tocar, hay guitarras de los músicos, el chaleco de Juan Valdivia que usó pues con los héroes del silencio, o sea, una pasada. Vale la pena ir a pasar un día a Madrid o bueno, hacer algo más y acercarte a la Sky a ver esa expo. Tiempos de rock. Y esos tiempos de rock que nos retrotraen directamente a un grupo muy actual. Hace dos semanas los tuvimos aquí, Silvia, a los Volvoreta, estos jóvenes de entre 18 y 22 años que beben de todas esas fuentes clásicas de nuestro rock. Por ejemplo, ponme ya asfalto de fondo porque, oye, si Barry y un servidor nos fuimos hasta el mismísimo Madrid, hasta la sala Rockville, por cierto, nos codeamos ahí con gente conocida, Cristóbal Cintas, el conocidísimo manager Cristóbal Cintas, Eugenio Muñoz, el manager de Rosendo, el mismísimo Vicente Mariscal Romero, Juan Destroyer, De La Heavy. En fin, éramos poquita gente. Un abrazo para los dos Danis, para Alejo, para Carlos, los Volvoreta y todos sus familiares. Gente, pues que flipo con nuestra presencia. Pero que hacéis locos viniendo desde Tarragona y tú desde Barcelona a ver a los Volvoreta. Es que este disco, este Vamos con todo, es absolutamente increíble. Como el directo de los Volvoreta, ¿qué lleva? Pues bueno, los 11 temas del Vamos con todo, que suenan aún más crudos, más bestias en directo. Ojo, una versión de este Días de Escuela, cuando se aparte al grupo, si lo dice en directo, o sea, solo por ver el Días de Escuela, cantado por el batería Dani Solano, ya vale la pena ir a ver a los Volvoreta. Ponme la de Leño, Silvia. La de Leño, que es una canción que dice Rosendo que os va a gustar. Y vamos a cerrar con Leño y Volvoreta hoy, mi rollo es el rock. No sé si nos da, igual ponemos algo más, algo más, pero la versión que se marcan también. O sea, el repertorio, pues aparte de un par de intros, un derroche de electricidad, de fuerza, son virtuosos, son precisos, ensayan un montón y son, pues, la savia nueva para nuestro rock and roll, el nuevo gran grupo de rock urbano, los guadalajareños Volvoreta. Volveremos a viajar para veros en directo con este gran disco Vamos con todo. Y para ver, también, aparte de la versión de asfalto, se marcan el oportunista de Leño, pero por dos, o sea, a toda velocidad. ¡Suscríbete al canal!